Hoy se goza Hoy se goza Hoy se goza Vamos DJ, suena tu compás Hoy quiero bailar, me quiero embriagar Con mi ritmo de cadera, la pesta se quema Rumeando hasta la madrugada Hoy aquí se goza Levanta la copa Mueve la cintura Levanta la copa Mueve la cintura Aquí se goza Hoy se goza Hoy se goza Hoy se goza Con mi ritmo de cadera, la pesta se quema Rumeando hasta la madrugada Rumeando hasta la madrugada, la pesta se quema 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 Rumeando hasta la madrugada, la pesta se quema